¡Uff! ¡Bueno! ¡Oye! ¡Se te cae! ¡Nada más cruzo la calle! ¡Ja, ja, ja! ¡Papá, vamos! ¡Uy, uy, uy! ¡Y esto me pasa por ser tan guapo! ¡Aquí es! ¡Ay, mamacita santa! ¡Deseame suerte! Si esta vez no me dan la chamba, ahora sí ya me fregué. Sí, ya estoy por llegar a la oficina. Ay, perdón, no te vi, perdón. Ok, ya nada más cruzo la calle. Bye. Ay Dios mío. Es mucho dinero. Con esto hasta le... Podría pagar las medicinas de mi hermanita. Pero qué tal si ella los necesita también. No, pero... Pero yo también los necesito. Los necesito mucho. No, 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 no. Jesús, ¿qué haces? Tú no eres así. Sí. Sí, licenciado. Ya llevaron todos los candidatos. ¿Ya está todo listo? Señorita. Permítame. Se le cayó su dinero. Le regreso a la llamada, licenciado. Ay, no, muchísimas gracias. No me di cuenta. Ay, mil gracias. Es dinero de la empresa. Menos mal. Sí. ¿Vienes a la entrevista? Sí, señorita. Sí. Se nota por los nervios. Pero no te preocupes. Te irá bien. Buenas tardes. ¿Ustedes también vienen a la entrevista? ¿Y tú qué, o qué? Yo también vengo a aplicar. Ay, no. ¿En serio? ¿Y aceptan a cualquier gato? Pues no sé. No, no, espérate. Sí lo van a agarrar. Pero para limpiar los pisos. Mira cómo está el traje todo mugroso. Ya está listo. Ay, no. Es el único que tengo. Me lo dio mi papá. Que me pases a descansar. Oye. Ay, no manches. ¿Sabes qué? En tus próximos restos, dile a tu papá que te hubiera dejado algo mejor, oye. No puede ser, no manches. Nada más dime, ¿qué te hace pensar que tú mereces este trabajo? Tú deberías, no sé, de aplicar en alguna constructora o algo. Ándale. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene toda la pinta en un bañil. Ahí sí la armaría, sí. Sí, siempre. No, no. Escucharé a Le. Escucharé a Le. Sí. Eso. Espera, espera. No, mira. Mira. Para que te largues. Dale. Oye. ¿Y ese dinero? ¿Qué tiene? Es mío, ¿por qué? No, pues es que yo también me encontré un fajo igual a la entrada. Ah, caray. Oigan. Oigan. Debería antes de devolver ese dinero, ¿eh? Yo también hace rato afuera me encontré dinero y cuando lo devolví me dijeron que era dinero de la empresa. Devolver. Devolver. ¿Y? ¿Quién se lo encontró? Es de él. Yo me lo encontré, él se lo encontró. Así que... ¿Cuál es tu problema? ¿Y eso no es robar? Ay. A ver. Ya cállate, hermano. Si lo devolviste, es tu problema, ¿ok? Aquí a quien van a regañar es a quien lo tiró, no a quien lo recogió. Tenía toda razón. Y cuidadito digas algo, ¿eh? ¿Por qué así te anda yendo? El licenciado Valderrama está listo para recibir los dos. Eh, pero ¿cómo? ¿Vamos a pasar los tres juntos? Sí, los tres. Ay, bueno. ¡Qué calor, oye! No puede ser. Adelante, caballeros. Buenas tardes. Tomen asiento. Sí. Tomen asiento, por favor. Gracias. Sé que no es común pasar a todos los candidatos a la vez, pero no me demoraré mucho. ¿Quién es Santiago Valadez? Yo, señorita. ¿Por qué me suena tu apellido? Ah, bueno, pues porque mi tío trabaja aquí desde hace mucho tiempo. Es uno de sus mejores ejecutivos de venta. Y como podrá ver, pues tengo excelentes referencias. Muy bien. Antes de comenzar, quiero agradecerles a todos por hacerse un espacio para venir. En esta empresa respetamos mucho el tiempo de las personas. Y también buscamos fomentar los valores como solidaridad, humildad y honestidad. Dicho esto, Santiago, me temo que no estás calificado para el puesto. ¿Qué? Es una broma, ¿verdad? Gracias. ¿Qué? A ver, a ver, a ver. Mi tío tiene más tiempo que trabajando que tú, así es que... Tu tío que despedí el día de ayer. ¿Qué? ¿Por qué? Por ratero. Duró mucho tiempo robándole dinero a esta empresa sin que nadie se diera cuenta. Por tu cara puedo asumir que no estabas enterado. A ver, a ver, a ver. Y nada más por esto no me van a contratar. Yo exige una explicación, ¿eh? En un momento. Pasemos al siguiente. ¿Jonathan Quesada? A sus órdenes, licenciada. Veo que tienes mucha experiencia. Y además dice que eres físico-culturista. ¿Les sorprende? Impresionante. Pero no lo suficiente. Lamentablemente no cumples con los requisitos que buscamos en un ejecutivo en esta empresa. ¿Pero por qué? Podrás tener toda la experiencia del mundo. Pero no cumples con nuestros valores. Felicidades que sí. ¿Qué? ¿Le va a dar el puesto a este mugroso? Además ve cómo viene vestido, o sea... ¿Sabes qué? Yo no voy de aquí sin una explicación, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué no regresan el dinero que se robaron? ¿Cuál dinero? Sí, ¿de qué hablan? Si ambos tienen el valor, regresarán el dinero que se encontraron afuera de este edificio tirado en la banqueta. Estás loca. Yo no me robé nada. No, yo tampoco encontré nada, ¿eh? Eso es todo lo que quería escuchar. Le sugiero que por favor se retiren. O sea que no vas a dar una explicación acerca de lo que está pasando. Entonces prefieren que llame a seguridad y revisemos las cámaras. Seguramente encontramos algo interesante. No, no, licenciana. Está bien. Me retiro. Vámonos de aquí. Jesús, lamento mucho que hayas tenido que presenciar esta situación. Pero entonces, ¿sigues interesado en el puesto? Señorita, ¿pero por qué hizo todo esto? Es una prueba de honestidad que le hacemos a nuestros candidatos. El currículum es muy importante, pero no siempre es un reflejo de lo que tenemos en el alma y en el corazón. Necesitamos conocerlos de diferentes maneras. Tu currículum, Jesús, es muy bueno. Y con tus acciones me demuestras que eres una persona responsable, capaz y honesta. Por eso estás contratado. ¡Felicidades!